Hola, mi nombre es Sydney y el día de hoy les traigo este video para mi canal Es el maquillaje que ocupé para mi cumpleaños 21, que fue la semana pasada Es un poco diferente porque creo que... no, es muy diferente, pero ocupé los mismos productos Es muy muy diferente, les voy a poner una foto y van a ver que es muy diferente Pero ocupé los mismos productos y ocupé esta paletita que me regalaron en Navidad Que es extremadamente cara, pero es hermosa Entonces, si estoy ocupando productos caros es porque es mi cumpleaños y porque quería consentirme Sé que mucha gente tiene el dinero, ni siquiera yo tengo el dinero Pero al ser mi cumpleaños yo quería como consentirme y ocupar productos buenos y como glamurosos Porque quería que ese día fuera especial y lo fue y la pasé muy bien y fue un día muy bonito Espero que les guste, si quieren ver cómo hacer este maquillaje síganme Voy a estar empezando con mi primer de Bisú y lo voy a estar poniendo en todo mi párpado móvil Y difuminándolo hasta la ceja Después voy a estar agarrando mi paleta Shading Lights de Kat Von D Y voy a estar agarrando el color crema para fijar el primer que ya puse en los ojos Enchinaré mis pestañas Este es un enchinador que encontré en Sally Y después con el color naranjita durazno voy a estar ocupándolo con mi color de transicio con una brocha para difuminar Con mi paleta de BCR Professional Makeup Artist, creo que se llama Theory Palette La voy a estar ocupando de color café en una brocha para difuminar más chiquita y lo voy a estar ocupando para darle profundidad a mi ojo Después con el café de la paleta de Kat Von D y el café cálido voy a estar haciendo profundidad con una brocha para difuminar aún más chiquita Y lo voy a estar difuminando todo para que no haya líneas fuertes Con mi Pro Consider HD High Definition de LA Girl voy a estar corrigiendo el párpado móvil Para que de esa manera la sombra que ponga después se vea mucho más fuerte y más bonita Con el color perla voy a estar poniéndolo con una brocha natural en todo el párpado móvil donde puse este corrector y lo voy a estar difuminando Con este Diamond Beauty en el tono cobre voy a estar delineando la parte de arriba de mis pestañas Y después con el corrector en el tono Pitch Corrector voy a estar neutralizando mis ojeras y con el tono amarillo también las voy a estar neutralizando donde están más moradas Esto lo difumiendo con mis dedos Como pueden ver si desaparecen bastante bien Con mi base de Yves Rocher la voy a estar poniendo toda mi cara con mi esponja de Real Technique Y con mi corrector LA Girl Pro Conceal creo que en Fair voy a estar iluminando debajo de mis ojos Y lo voy a estar difuminando con mi esponjita Con mi Glamour & Color en el tono 3 Secret, no sé qué, Perfect Secret o algo así Voy a estar ocupándolo como contorno y bronceador en crema Y lo voy a estar difuminando con una mofeta, bueno una brocha mofeta Y con mi H&M Blush en crema lo voy a estar poniendo en mis pómulos Para darle un poco de color al rostro Con el Shimmering Elf en Lemonade voy a estar poniéndolo en los puntos altos de mi cara Y lo voy a estar difuminando muy bien Y luego voy a estar ocupando el polvo traslúcido de Quejel Javive Para fijar todas las cremas que acabo de utilizar Después con mi paleta de contorno de LA Colors voy a estar agarrando el tono amarillo Para no trazar aún más mis ojeras, pequeño trauma mío Después el tono como de contorno para contagiar mi rostro Y después con los bronzers voy a estar poniendo mi cara con una brocha muy fluffy Para que de esa manera darle color a mi rostro Con mi Love Lush y los colores, no sé cómo se llaman, pero es uno duraznito y uno muy neutral Voy a estar poniéndolo como blush Y con mi Moonlight Pearl de Elf voy a estar poniéndolo como iluminador en todo mi rostro Después con el café de la paleta de Kat Von D voy a estar poniéndolo en mis pestañas de abajo Y también voy a estar agarrando los tonos naranja y terracota Y poniéndolo también en las pestañas de abajo Con mi Rocket Volume Mascara en Very Black Voy a estar ocupándolo como rímel o máscara, como quieran llamarle En las pestañas de arriba y también en las de abajo Con mi Makeup Prime en Rosas de Diamond Beauty Voy a estar sellándolo, haciendo que se derrita bien todos los polvos en mi rostro Y con el color perlita voy a estar poniéndolo en el lagrimal de mi ojo Para iluminar la mirada Y como que quería algo más, así que ocupé el color cobre Y lo puse en donde había puesto el color perla Para darle más color a este maquillaje Que sentía que estaba muy natural Con este color de Infinity Lips No sé, es uno de Corporativo Maravilla, me encanta Este lo voy a estar aplicando en todos mis labios Y después con otro color Que este es como brilloso metálico Lo voy a estar ocupando en el centro de mis labios Y lo voy a estar difuminando con mi dedito Para que se vea más bonito Así que así es como queda el maquillaje Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi... Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal Para que puedan ver más videos como este Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!